¿Cómo es jugar en el Manchester United? Al menos es lo que asegura el portal británico Tintov ya que, acorde con este medio, el ex de Pachuca habría preguntado a su compatriota Javier Chicharito Hernández sobre el hecho de militar con los Red Devils. Irving quiere unirse al United, el hacerlo es como ir al Real Madrid o Barcelona para él. Lo conchicharitó acerca de cómo es el jugar en Manchester, y Javier no pudo ser más amable con su antiguo club, y le dijo a Irving que empujara fuerte por ir. Citó el portal a una fuente cercana al Chucky, el PSV pediría 30 millones de libras para dejar ir a Lozano quien cumple su segunda temporada en la Eredivisie. En Inglaterra verían al mundialista en Rusia 2018 como reemplazo del chileno Alexis Sánchez. Según Tintov, la institución escarlata busca desesperadamente encontrarle acomodo en el mercado de verano. Javier Chicharito Hernández llegó al Manchester United en 2010 y, tras ser prestado al Real Madrid, abandonó Old Trafford en 2015 para jugar en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. Además del United, clubes como Nápoles y Paris Saint-Germain han mostrado interés por Lozano.